Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas noches. Estados Unidos ha anunciado una reunión especial del G7 la próxima semana. El objetivo, dar una respuesta común a la emergencia humanitaria en Afganistán. Joe Biden, presidente estadounidense. Como comandante en jefe, os puedo asegurar que movilizaré todos los recursos necesarios. México y Colombia se han sumado a la lista de países que acogerán a los evacuados. Mientras, en Francia ya ha aterrizado el primer avión militar desde Kabul y este viernes han llegado 148 personas a Madrid. Marruecos anuncia sus intenciones de iniciar una nueva etapa en sus relaciones con España. Lo ha anunciado el rey Mohamed VI en un discurso ante la nación tras más de tres meses de crisis diplomática. Lucía Zujeros, buenas noches. Buenas noches. El monarca asegura que además de superar la crisis, quiere que la base entre ambos países sea, a partir de ahora, la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos. Esta es la primera vez que Mohamed VI se refiere expresamente a la crisis que estalló a finales de mayo. Todo sucedió a raíz de la acogida del líder del Frente Poliresario, Brahim Ghali, en un hospital de nuestro país. Como medida de presión, Marruecos respondió abriendo los controles fronterizos. 12.000 personas llegaron a Ceuta, a Nado o incluso caminando por la playa. Centenares de ellas eran menores. Y varios de esos menores siguen en nuestro país y su repatriación de momento está paralizada. La Abogacía del Estado, en contra de esta suspensión, se ha posicionado del lado del Ministerio del Interior. Asegura que los retornos son legales y alega que están amparados por el acuerdo con Marruecos de 2007 y por la excepcionalidad de esa llegada masiva que tuvo lugar el pasado mes de mayo. Murcia pedirá al Gobierno Central las competencias de costas en el campo de Cartagena para actuar sobre el Mar Menor. El Ejecutivo de la región anuncia también que se prohibirá por decreto los vertidos que causan la crisis ambiental. Asegura el presidente Fernando López Mirás que si el Gobierno no atiende a su petición, acudirán a la justicia. No quiero tener más las manos atadas en el Mar Menor. Si me van a señalar como responsable, debo serlo. Queremos actuar. Queremos recuperar el Mar Menor. Y solo pedimos que nos dejen hacerlo. Así de simple. En cuanto a la pandemia, primer fin de semana sin toque de queda para Cantabria. Cataluña, por temor a las aglomeraciones, ha vuelto a pedir que se autorice de cara a un fin de semana con fiestas populares en Barcelona. La petición del toque de queda del Gobierno catalán al Tribunal Superior de Justicia va dirigida a Barcelona y a otros 61 municipios catalanes que tengan más de 125 casos por cada 100.000 habitantes. El Tribunal ha avisado que no deliberará hasta el lunes, por lo que los cuerpos de seguridad preparan dispositivos para intentar reducir las interacciones sociales, después de que anoche la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra desalojaran a más de 4.000 personas que participaban en botellones sin respetar las medidas anti-COVID. Las autoridades temen que la relajación provoque un repunte de la curva de contagios, situada en los 301 casos por 100.000 habitantes. La tasa de incidencia está por debajo de la media española, que se mantiene a la baja, quedándose en los 345 puntos. Sanidad anota este viernes 132 fallecimientos y la presión de las UCIs conseguía quedarse por debajo del 20%. En los deportes fútbol, Betil y Cádiz han empatado a uno en el partido con el que se ha abierto esta noche la segunda jornada de Liga en Primera División. Paula Rodríguez. El conjunto gaditano se adelantaba en el marcador a los 10 minutos de partido gracias a un lanzamiento de penalti transformado por Negredo. Antes del descanso, Juanmi igualaba la contienda para los locales, segundo empate para ambos equipos en lo que llevamos de competición Manuel Pellegrini y Álvaro Cervera entrenadores. Es un equipo que juega solamente a defenderse con 8 o 9 jugadores atrás. Si así cuesta mucho hacerle un gol, cuando se pone en ventaja cuesta mucho más. Para nosotros no hemos perdido ninguno de los dos partidos. Es bueno, sí es bueno. Aquí ganarán algunos equipos, pero no se vendrá aquí y se ganará o se puntuará con mucha facilidad. En segunda división se han disputado dos encuentros. Valladolid 2, Zaragoza 0 y Almería 2, Oviedo 1. Más cosas. El ciclista Alejandro Valverde va a ser operado hoy en Murcia de una fractura en la clavícula derecha que se producía este viernes tras sufrir una dura caída durante la disputa de la séptima etapa de la Vuelta a España que le ha obligado a retirarse. En Tenis Master 1000 de Cincinnati, Pablo Carreño ha quedado eliminado tras caer en cuartos de final ante Mep Bede por dos sets a cero y un apunte de motor. Hoy arranca una nueva edición de las 24 horas de Le Mans a partir de las 3 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!